La capital de India asfixiada por una peligrosa nube de contaminación. En Nueva Delhi, al amanecer del miércoles, los niveles de contaminantes peligrosos en partes de la urbe de 30 millones de personas alcanzaron más de 806 microgramos por metro cúbico según la firma de monitoreo IQR, más de 50 veces el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las temperaturas frías y el débil viento hacen que los contaminantes queden atrapados en el aire. Si la salud está bien se puede sobrevivir en Delhi, pero si la salud no está a la altura es imposible vivir en Delhi. Esto no se produce en un día o dos, sino debido a nuestro estilo de vida, la construcción desenfrenada, el movimiento de vehículos. El movimiento de vehículos es una de las causas de la contaminación. Nueva Delhi se ve cubierta todos los años por una niebla tóxica atribuida principalmente a las quemas de los restos de cosecha en regiones vecinas para preparar los campos a una nueva siembra, así como a las fábricas y las emisiones vehiculares. La Corte Suprema India determinó en octubre que el aire limpio es un derecho humano fundamental y ordenó a los gobiernos central y estatal tomar medidas para mejorar la calidad del aire.